Ahí estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos de parte del Titi Tigre 13, puro jalitos Miren nomás, que chula está la playa Lo agarramos con dos cheves, con tres Mírenlo, el si toma El si toma, se tomó tres en un ratito Dice que porque traía mucha sed Ah bueno Pues ahí está la playa, miren Ahorita aquí nos encontramos unos seguidores Y les vamos a grabar un video para ellos Especialmente para todos los seguidores que nos siguen ahí en el YouTube Y los topamos ahí de coincidencia, nos miramos El Titi de 13 les graba un video De agradecimiento Para subirlos al YouTube Allá viene, mírenlo Ahorita me dijo, estaba grabando un en vivo para Para el Face Pero les dije que ahorita les grababa uno para ellos Un video corto para ellos Vamos, ahí estamos, saluditos, saluditos Aquí nos encontramos con unos seguidores del YouTube Gracias, gracias Gracias por mirar nuestro video siempre en el YouTube Gracias, saluditos De parte del Titi Tique de 13 Puro Jalitos ¿De qué parte son ustedes? Es de Jalisco Bueno, nosotros somos de allá de Stacton, California Ah, saluditos a Stacton Y para su hermano, dijo que ¿Su hermano cómo se llama? Jorge, Jaime y Armando Jorge y Armando También miren nuestros videos Ah, pues un saludazo para ellos Mire, qué coincidencia que topamos ahora Ahora le está ahí ¿Ustedes de qué parte son? Porque Apá era de Durango Ah, de Durango Ah, pues mucho gusto Pero si miran mis videos todos o no Sí No, pues gracias Gracias por mirar nuestros videos siempre Sí, aquí estamos, aquí estamos Me da mucho gusto saludarlos Ya se fueron para allá Es que su mamá tenía frío Tiene mucho frío ¿Ya está? ¿Le falta de una chévedad? No, hace rato grabé la niña En el otro video que había grabado Pero no sabía quién era Un niño, un niño o niña Y salió aquí en los videos Dije, ahí va a salir Para cuando esté grande A ver si mira mis videos Muchas gracias No, pues ahí estamos Gracias a ustedes Y cada que me encuentro a seguidores así Me gusta grabarles Hasta que sea tres minutos Para que lo vean en el YouTube Y saluditos para todos ustedes Gracias por ver nuestros videos siempre Y esperen Suerte, gracias Y me gustó Que los miré ahora aquí en la playa Gracias a Dios Por esta coincidencia que nos regala Gracias a usted Saluditos Cuídense mucho Que Dios me los bendiga siempre Y no dejen de ver la página Del Titi Tinkere 13 Puro Jalitos Gracias Y el canal de la pequeña Traviesa Rosy Díaz Gracias Bendiciones para ustedes Me dio gusto verlos Ahí estamos Saluditos Gracias Cuídense No, pues ahí estamos Ya me vine Nomás les grabé un pequeño video a ellos Me dio mucho gusto Ah, ya me cansé Me dio mucho gusto ver a A nuestros seguidores aquí en la playa Un gustazo Oye, ya me cansé ¿Qué pasó, tigre? Por no hacer ejercicio Y sí Ahí está No, pues ahí estamos, pues Saluditos Saluditos Cuídense Ahí está la prima madre Me está esperando, yo creo Con Federico Gracias, gracias a todos A todos Miren cómo Cómo adornó Mi Mi pequeña Traviesa Esos bonitos detalles Miren Una chulada Ahí está, pues ¿Cómo dice? Me voy Me fui Vaya Dios Titi Tigre 13 Puro Jalitos Me cansé Me vine corriendo Aunque ustedes no lo crean Me vine corriendo Venía corriendo Ahí está, pues Saluditos Cuídense mucho Está la prima Con su perrito Federico Qué gustazo Conocer gente Que miren nuestros videos De verdad que me da mucho gusto Miren Todo lo que hizo Mi pequeña Traviesa Por mí Gracias, mi amorcito Estos lindos detalles Son los que me gustan Por eso te amo Cada día más Mi Rocia Hermosa Saluditos amorcito Cuídate Ya me cansé Me cansé Me cansé Ahí estamos, pues Adiós Cuídense Tocí Tocí Gracias.